un jajaja para es el mismo e igual que tal amigos como les va estamos en otra edición de Lado B el día de hoy un TikToker fula cheddar list yo le seguí a la primera cuenta de tiktok a este muchacho con todos ustedes ese aquino qué capo de cómo te va será que me reconocen a castillo filtro o sea que tito ya no te reconoció dios mío todo pero la pastrosa que estoy yo en mi red y acabo todo así yo necesito a la remera en tu cabeza la remera rápido así rápido e igual es ajino qué grande capé qué tal pan o mandioca pan cuántas veces al día se baña ese aquino 3 aparte de ser creador de contenido cuál es la profesión que más te llame la atención y que posiblemente no tengan nada que ver con lo que haces y si tú eres marketing yo estoy estudiando eso dios qué es lo que más te gusta hacer escucha música que bueno a mí me encanta de pero qué es lo que más odias hacer estudiar si escribiera un libro sobre qué sería comida comida cuál es el objeto más raro que tenés en tu pieza cuidado con lo que va a responder ese sin comentario momento que haya marcado tu vida el empezar a crear contenido y porque empecé a abrirme más a mis redes porque yo era una persona muy y pero ya era así casi a ella sí a esa broma pero solamente entre mis amigos lo que sea y es bueno me empecé a hacer y si le tuviera amarito acá enfrente ¿qué le dirías que por favor que pueda haberte a mi calle porque cuando se va a arreglar por favor inserta en foto de mi calle le voy a dejar a la gente de producción la persona más argel que conoces tienes mi mejor amiga un saludo para Nayeli que está viendo esto por favor responder con verdadero o falso justifique su respuesta ese aquí no implementarías el poliamor en tu vida no porque soy una persona demasiado posesiva tenés el megáfono del hartazgo tenés que decir de qué estás harto ahora de que estoy harto de vivir mentira break my silence si tuviera que ser algún personaje paraguayo por un día ¿quién sería y por qué? Pablito Pintos ¿y por qué? ¿quién no quisiera ser Pablito Pintos? si yo fuese un inversionista ¿cuál sería tu discurso para convencerme de que invierta en tu nueva tienda de sex shop? de sex shop ¿qué me decís para convencerme que yo te dé la platita? eh invertí en mis cosas porque necesitas que ya no te dé más penas sino penes consejo que siempre das esta es una frase y un consejo que siempre doy sonríe y una razón vendrá sola jaquepea pueden ir al link de la descripción acá está mi libro de autoayudas si es que necesitan besar, cazar o matar ok doy tres nombres Hugo Makeup besar, matar o cazar ah, de los tres Isamu o Isamu 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 y la comadre me caso con Hugo beso a la comadre mato a Isamu perdón Isamu te va a ver wow soy un amor bro ¿qué es lo que siempre te preguntan? me dicen así ¿y cómo empezaste en esto de los videos? y yo como que este es mi pieza hice así unos videos que estaba te coreí y explotó y explotó ¿cuál es tu sueño ese? mi sueño crecer muchísimo en esto y poder trabajar con marcas bastante grandes luego porque me encanta crear contenido luego en sí no es así nomás y es lo que las marcas quieren el día de hoy contenido ¿podemos ver tus cinco primeros tiktoks que te salen en para ti? wow ah, espera que ¿quieren ver luego? bueno, espera bueno, puedo hablar cuidado con lo que me vamos a traer porque ah, espera que los cinco tiktoks que me salen para ti bueno, me sale así que están cantando en uno va a salir un hombre sin remera perdón nada que ver ay soy estudiante de medicina Jofri Fire ahí, ok upsie y el cuarto es de un muchacho que yo le sigo viste ay, no son todos gente grande ¿qué pasó? te llamó Nati Peluso para que sea su asistente oficial 24-7 pero tenés que sacrificar algo para ser contratado sacrificarías te doy las tres opciones tus redes sociales no verle más a Fío o perder contacto con tus amigos perder contacto con mis amigos perdón gente no les quiero a nadie ahora mismo es Nati Peluso ¿cómo te describirías en tres palabras? ay, no sé Dios mío ni qué chismógrafo espera que divertido eh espontáneo creativo si pudieras elegir dónde vivir ¿qué país sería? Nueva York Nueva York ay, miren les gusta la gente Estados Unidos ya sería Estados Unidos Nueva York Estados Unidos ay, qué vergüenza si tu ex te llama a las tres de la mañana la tienda ¿qué sería lo primero que le diría aparte del hola? no te aguanto porque eso me pasó tipo literalmente fue hola, no te aguanto ¿qué preferís? ¿trabajar en una empresa de supositorios producción con un sueldo de 30 millones o ser influencer con un ingreso de 5 millones? el de supositorios porque cuando era chico me pusieron uno ese fuiste detenido por la barrera policial de la polémica solo si contás un chisme inventado poder liberarte a ver Nadia Ferreira se metió conmigo se acostó conmigo y fue una relación lésbica tipo Nadia estás en una avioneta con tus amigos se prende la alarma de sobrecarga y hay que sacrificar a uno de ellos ¿a quién sería? le sacrificaba a uno de tus amigos el Brian Au Doria Au no te enojes Nara Mieres Steffi Shuten y Bianca Taboada ¿quién se va al avión? Perdón Brian Yo te quiero mucho con el maquillado muy bien Chao Brian ¿qué pedirías si pudiera concederte un solo deseo? Cuidado Pedime Quiero ser millonario ¿Quién no quiere tener plata? Si pudiera hablar con tu yo del futuro ¿qué le preguntarías? Fue difícil llegar hasta donde estaba llegaré Bien Bueno Si tuvieras que crear un eslogan para tu vida ¿cuál sería? Ahí es el que respondí hace rato Sé feliz y una razón llegará después Sonríe Eso Ay bueno no sé A veces cambia Fío tu hermana está atrapada en una torre Que normal No con Tito Torres en una torre Con el personaje de la colegiala ¿Qué más te guste? Tienes que decirle que viniste a rescatarle Fío vos no fuiste la mejor compañera vos nunca me prestaste me prestaste la tarea cuando yo te pedí y vos hablaste muy mal de mí con Bianca pero vengo a ayudarte porque porque necesito de vos para que vos me des la plata para ir más recreado a comprar mi mixto tu primer tiktok ¿te acordás? Sí fue Soscaradura ¿verdad? Con la chica claro porque yo subí tres yo subí Soscaradura subí el de la pelea de Milba con con Carmiña Masi y creo que era que subí ese de comió poroto torta y después a la tarde comió yogur otra vez y después otra vez cenó poroto y le dio un E Recreamos el de Soscaradura va al final va al cierre este lado ve Sí pero ¿de dónde sacaste señorita la camioneta? Soscaradura ¿verdad? No pero ¿cuánta plata ganás vos? ¿de dónde tenés toda esta casa lujo camioneta? No pero me tenés que decir porque tenés muchas cosas sos muy joven tenés vehículos casas No hablo más contigo Pues me tenés que responder ¿quién te dio la camioneta? Está siendo muy respetuoso señor Bicho Torres No Bicho Torres explotó ¡Mira! aplausos este aquí no vos no 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 ¡Suscríbete!